Soy Greta Huffington de la Isla de Providencia, creadora de la marca Raizal Design. Raizal Design nace a través de una experiencia que tuve en Ghana, West África, donde estuve viviendo por tres años. Allá mi experiencia fue que me conecté nuevamente con mis raíces africanas a través de la moda de los textiles Waxprint y tuve entonces este concepto de traer acá a Colombia y ayudar también a mi gente de las islas. Desde un tiempo para acá, tanto los afrocolombianos como los Raizales nos estamos nuevamente reconectando con nuestras raíces, con nuestra ancestralidad, dándole gran importancia a nuestras raíces africanas y reivindicando estas raíces y esta herencia. Raizal Design diseña tanto ropa femenina como masculina y ropa infantil. También tenemos una línea de accesorios, así como también una línea de home decor, donde hacemos cojines, fundas para cama. Si estás interesado en adquirir una prenda sobre medida de Raizal Design, nos puedes ubicar en la carrera séptima B, 14561, edificio Nuevo Mediterráneo, apartamento 101. O también en las redes sociales, Instagram, arroba Raizal Design. En Facebook, Greta Raizal Design. Y mi teléfono de contacto es el 318-577-5278. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!